Música Bueno, les decía, sigue subiendo el termómetro 30 grados La actual temperatura en la Ciudad de América en estos momentos Se esperan tormentas fuertes y hay una alerta meteorológico Dado por el Servicio Meteorológico Nacional para la tarde-noche de hoy El área de Rivadavia, nuestra área, va a ser afectada por tormentas Pudiendo ser algunas localmente fuertes Acompañadas de intensas ráfagas de viento Ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica Y abundante caída de agua en cortos periodos Se esperan valores de precipitación hasta de 40 milímetros Para la tarde-noche de este miércoles Bueno, vamos a saludar a través de la línea telefónica Al padre Carlos Luis Aribe Que es el nuevo cura párroco Que tenemos ya desde hace un tiempo Aquí en la Ciudad de América Y con el cual no hemos tenido El grato honor de poder charlar hasta hoy Padre, ¿cómo le va? Ricardo Novos de Master FM lo saluda Buen día Buen día Ricardo y buen día a todos tus oyentes Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, muy bien Bueno, empezando a conocer los rincones y la gente de América de a poco Bárbaro, bárbaro Bueno, cuéntenos un poquito, Carlos ¿De dónde se orió usted? ¿De qué lugar viene? Bueno, yo soy nativo de Pehuajó Ajá Hace unos cuantos años Y vengo de la parroquia de Lincoln La Inmaculada Concepción de Lincoln Donde estuve 8 años Perfecto, bueno Y arribó a la parroquia de San Bernardo Ahora Así es, bueno Ya estamos viniendo desde el 20 de agosto Justos días a San Bernardo Claro Un problema de salud que tenía el Padre Juan Carlos Estuvimos reemplazándolo Y bueno, el 21 ya asumí como parroquio Y ya estaba instalado ya hace unos días antes de eso acá Definitivamente Bueno, ya es un americano más Así es, sí, doble americano Bueno Y los cristianos Estamos con una fecha muy especial por delante ¿No? Que es la de este Sí Bueno, es el Día de la Inmaculada Concepción Un día muy querido Sobre todo para aquellos que son devotos de la Virgen Y bueno, el feriado obedece precisamente A honrar a la Virgen en el Día de la Inmaculada Concepción Y como es, entonces nos invita a participar Sobre todo en la procesión y la misa Que vamos a hacer a partir de las 19 y 30 horas A partir de allí de la vieja carpintería Venimos caminando Pasamos por el paso a nivel del medio Hasta llegar directamente a la parroquia Donde se va a celebrar la Santa Misa Perfecto Hoy lo hacemos a la tarde en Fortín Y mañana a las 10 y 30 en González Moreno Perfecto Y la comunidad está invitada a acompañar y participar de esta procesión Sobre todo para la fe católica es un día muy importante Más allá de que es Día del Precepto O sea, nuestro deber en la fe de participar Yo siempre prefiero ver la arista más positiva Que es precisamente que hay una gracia muy especial en este día Que el no participar Nos privaría de esa gracia Entonces ir a buscar esa gracia El encuentro con Dios La presencia de la Virgen Cuando siempre que se honra a nuestra Madre Nosotros los hijos nos sentimos felices Me imagino que el Señor también Así que bueno, invitar a todos a honrar a la Madre del Señor Que bueno, con Susi nos trajo al Salvador Así que bueno, esa es la importancia de la fiesta Perfecto Y se va a dar un retiro también Sí, el viernes en la Iglesia de Santa Inés Aquí en camino entre Tejedor y Rivadavia Por el camino de tierra Más cerca de Tejedor Sí, ahí ya se han anotado algunos de aquí de la parroquia Y bueno, por la iniciativa del Padre Germán de Tejedor A partir de las 18.30 Porque la clasificación de Argentina Corrió el horario Porque iba a ser a las 17 Entonces bueno, se puso 18.30 Para que pudieran ver el partido el resto de la gente Bueno, ojalá que se dé la clasificación, digo, ¿no? Ah, sí, sí Ojalá clasifiquemos, sí, digamos Bueno, padre ¿Y cómo lo ha recibido América? Cuéntame un poquito con qué se ha encontrado ¿Cómo lo ha recibido la feligresía aquí? Bien No, no, la comunidad es muy rica Bueno, yo ya he venido varias veces A expresar fiestas patronales A confesar Cuando yo estaba en la zona Estuve en 30 de agosto Y tres lomas Entonces Es la vicaría de Tranquilauca Entonces vamos de parroquia en parroquia Confesando Bueno, a través del movimiento De Cursillo, de Cáritas Ya conocía bastante gente Así que También Pero me siento muy recibido Muy bien recibido por todos, ¿no? Así que La verdad estoy contento Estoy feliz Buenísimo Buenísimo Bueno Realmente un gusto, padre Haber podido charlar con usted Y bueno, por supuesto Como medio de comunicación Para lo que necesite difundir Estamos, ¿eh? Así que agradecerle mucho Que nos haya atendido Bueno, ya con más tiempo Iremos directamente a la radio Así nos vemos Buenísimo Y bueno, podemos charlar De lo que sea Será bienvenido Le mando un saludo Y gracias por atendernos Bueno, gracias por la amabilidad Y bueno, por la disponibilidad De la solicitud De poder difundir El llamado, ¿no? A participar de la solemnidad De la Inmaculada Concepción Bueno, Ricardo Que tengas buen día Gracias Vos y tus docentes Y que los bendiga Dios Todopoderoso El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Bueno, muy amable Un abrazo, padre Hasta luego El padre Carlos Luis Aribe Es el nuevo cura párroco Del distrito de Rivadavia Pasaba en vivo En la mañana de la radio Presentado por Panificadora Soldática Y que...